¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jaro El Briseño y esto es Basebox Nicaragua. El pelotero Omar Mendoza atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y considera tener los números y haber hecho el trabajo necesario como para ser considerado entre los jardineros que viajen con Nicaragua a la serie del Caribe. Conversamos con él al respecto de este tema y esto fue lo que nos dijo Mendoza sobre la posibilidad de ser parte de los Outfielders que viajen con el equipo de Nicaragua a Miami la próxima semana. Omar, ¿cómo estás viviendo esta nueva experiencia de estar luchando una vez más por un puesto para salir con Nicaragua a representarla en un evento internacional? Primeramente lo voy a decir gracias a Dios. Como sabes, lo más bonito es representar a tu país. Como te dije, eso sería lo más lindo que he logrado en el béisbol. Trabajando fuerte, haciendo el trabajo, dando lo mejor de mí. A ver qué pasa, pues siempre le doy gracias a Dios por donde me ha llevado y sé que él me tiene aquí. Hay una competencia bastante fuerte en los jardines. ¿Cómo estás viviendo esa lucha por conseguir un puesto ahí? Bueno, como deciden, la competencia está bien fuerte. Está bueno el Outfielders, como vos puedes observar, son los mejores Outfielders que hay aquí en Nicaragua. Aparte pues de Ismael que está firmado, que vos sabés, ya es otro nivel. Pero como te dije, siempre positivo, tratando de hacer las cosas. Lo que tiene en la última palabra son los cuerpos técnicos, el manager. Y vos sabés que uno trata de hacer el trabajo, siempre estar enfocado, dar lo mejor de uno, que eso me ha caracterizado siempre. Uno hace consideraciones previas y piensa que Richard, Peguero y Montes pueden ser los titulares y posiblemente hayan dos puestos más para suplentes, que estarían entre Vox, Valle y Monte Alto. ¿Considerás que puedes quedar en el equipo? Bueno, como te dije, eso es algo que solo Dios lo sabe, los cuerpos técnicos y ellos. Pero como te dije, igual Valle, Monte Alto, todos queremos hacer el equipo, pues estamos dando lo mejor de nosotros. El que vaya a quedar, me imagino que Dios primero es porque le dio esa bendición y se lo merece, porque nadie te regala nada. ¿Considerás como Mar Mendoza que tienes los méritos para poder estar en el equipo? Pues si hablamos de números, porque siento que gracias a Dios el año pasado me está yendo bien, me fue bien en el Pomares, me fue bien en la profesionalia. Como te dije, siempre dándole la gracia a Dios por lo que me da y pienso que he hecho un trabajo en las dos ligas. Solo falta eso, pero Dios sabe lo que tiene preparado para mí y pues como te dije, los muchachos también se merecen porque han hecho un gran trabajo. A ver qué es lo que pasa. ¿Fuiste más valioso en la final del Pomares? ¿Tuviste peleando las carreras impulsadas en esta liga profesional? Se te fue arriba, Ritver, en el último instante prácticamente de la liga. Fue una muy buena temporada en realidad. ¿Cuál ha sido la clave? Bueno, la clave para mí ha sido seguir trabajando fuerte, tratar de mejorar en lo que he fallado. Pienso que me ha ayudado bastante a estar más concentrado, me siento más maduro a la hora de jugar la pelota. Más concentrado, con más enfoque y eso me ha ayudado en los turnos así, en los turnos clave. Y pienso que por eso he empujado más carreras en este año. Omar, uno considera o se hacen consideraciones respecto al tema de ¿Qué ventajas te pueden sacar otro outfielder? Y muchos hablan de que estás como muy, muy fijado, digámoslo así, en el jardín izquierdo. ¿Omar puede jugar también los otros dos jardines? Bueno, una vez me pusieron a jugar y field, pero bueno, solo un juego. La mayoría de veces solo he jugado al field. Pero como te dije, la práctica es el maestro. Si me pongo a poder play, pues pienso que puedo hacer el trabajo. Pero como te dije, el cuerpo técnico, el manager, son los que tienen la decisión. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Darle click a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuándo está listo nuestro próximo video. Darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.